buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrar en una morgue tenemos la autopsia de Jane Doe film dirigido por André Avedral y protagonizada por Emily Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lyfebun y Michael McElheaton entre algunos otros con una duración de 86 minutos del género terror y thriller fue estrenada en el 2016 toda historia tiene un principio y ésta no es menos comienza cuando la policía se encuentra con una escena después de una misteriosa masacre suburbana en los suburbios de Granham en un pequeño pueblo de Virginia cuatro personas han sido asesinadas en una casa y cada una de ellas parece haber sido asesinada mientras intentaban escapar sin embargo la trama se complica cuando las autoridades descubren a una mujer desnuda ella es una persona sin nombre por el momento y está medio enterrada en el sótaro su cuerpo está aparentemente ausente de las desfiguraciones que tienen las otras víctimas desesperado por las respuestas que puede proporcionarle a la prensa el sheriff Sheldon que es el sheriff local del pueblo lleva el cadáver a la morgue más respetada de la ciudad el sheriff pide al forense amigo llamado tom tilden que presente una causa de muerte durante toda la noche debo decir que ésta no me lo esperaba puede haber una que no no porque lleva eso es una vieja costumbre sheriff que ha pasado sin identificación ni huellas dactilares en el sistema nadie tiene ni idea de quién es necesita mi ayuda un extenso laberinto subterráneo es el depósito de cadáveres de una empresa familiar establecida desde hace mucho tiempo por el viudo tom y tilden y su hijo ambivalente austin un negocio familiar que se encuentra en una bodega subterránea de un dueño de tercera generación justo debajo de su casa la noche está cayendo y austin se debe reunir con su novia un tanto macabra ella es emma y debería tener una cita pero él la pospone de mala gana para ayudar a su padre a resolver el enigma de esta recién llegada joven enigmática rebanada como un melón maduro el cadáver exquisito de la joven sin nombre produce una mina de oro de secretos su cintura estrecha sugiere años atados a un corsé mientras que las lesiones internas como la lengua cortada cicatrices en los pulmones tobillos y huesos de las muñecas aplastadas adormecimiento en el estómago y quemaduras en su piel exterior pristina indican algo mucho más macabro de lo que piensan ellos mismos inicialmente sospechando de algún tipo de sacrificio humano ritual tommy y austin profundizan encontrando símbolos rúnicos y hechizos ocultos que parecen vincular a la joven con algún capítulo notoriamente oscuro en la historia de eeuu todo esto sugiere una historia de abuso más larga de lo que podría haber sido a medida que una tormenta apocalíptica acumula fuerza en el exterior los eventos dan un giro espeluznante dentro de la morgue las luces parpadean la radio crepita con viejas canciones espeluznantes los cadáveres se agitan de sus losas y la campanilla suena a las 11 en punto seré todo tuyo la sujeto parece tener entre 25 y 30 años pelo castaño se acaba de emitir una alerta por inundación ojos grises qué te ocurrió en el transcurso de la noche el cuerpo se prueba internamente con excelentes efectos físicos y comienza a ejercer una influencia mágica y maligna informes de prensa sugieren que una tormenta eléctrica se está desatando afuera y una de las rutas de escape de la morgue está bloqueada por un árbol caído después el elevador de la sala de autopsias del sótaro deja de funcionar pero no les puede ir a estos dos peor sólo les falta que los muertos se levanten la radio sigue interrumpiendo la estática con las ráfagas de una siniestra canción infantil que dice abre tu corazón y deja entrar el sol mientras toda la atención está en jane otros cadáveres comienzan a actuar en sus habitáculos mortuorios cuál fue la causa de la muerte de la joven porque la falta de la lengua porque los forenses siempre parecen contratar a sus hijos todas estas preguntas y más se harán de manera convincente y se responderán frustradamente en el transcurso de la noche oscura y tormentosa que se avecina primero la dieron después le cortaron la lengua la envenenaron la paralizaron hicieron que se tragara la tela qué es eso la autopsia de jando comienza fuerte construyendo una atmósfera con escenas realmente espeluznantes y logra mantener su misterio y sus secretos el tiempo suficiente para satisfacerlo gran parte de esto se debe a la música cambiante que se hizo en toda la película claro que hay una escena de choque ocasional que ya sabes qué es lo que vendrá después el típico cliché pero tales pecados son fácilmente perdonados en cuestión de segundos ya que la intensa atmósfera de esta película atrae al espectador sin piedad papá nadie pudo ver lo que hemos visto mi valoración de la autopsia de jando es de un 7 sobre 10 brian cox demuestra una vez más que es una leyenda de actuación de personajes escarpados emily hirsch es un héroe discreto y kelly hace maravillas con su pura presencia por el contrario la protagonista femenina con diálogo la excedente lo vivón está infrautilizada y regresa sólo brevemente después de establecerse como intrigante mente extraña pero eso es una pequeña objeción en un misterio de terror que de otra manera sería satisfactorio sólo tienes que tener un estómago fuerte y agarrarte bien al sillón nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado